Bueno, muchas gracias por haber venido a la convocatoria. Bueno, la finalidad, vamos a hablar de la presentación de los laboratorios artísticos de creación. Es el último, digamos, la acción que se está haciendo conjuntamente con las diferentes salas de la red. Ya os contarán ellos los protagonistas de qué se trata. Os comunicaremos también el tema de las jornadas que vamos a tener en el Teatro Valleclao. Este fin de semana, el 19 y el 20. Y hablar un poco también de la nueva incorporación a la red de teatro, desde la de Teoreo Básico, la Iglesia Católica, y alguna otra cosa más que seguramente sufrirá. Pues nada, muchas gracias por sacar un hueco y venir hoy a la presentación de la nueva temporada, de los nuevos proyectos que estamos llevando a cabo en la red de teatros de la Pies. Como sabréis, este proyecto surgió hace un año y medio, más o menos, en el que se acordó entre distintas salas que forman el espacio geográfico de la Pies, de unirse para llevar a cabo proyectos en común. Y, bueno, pues surgió, como os decimos, hace un año y medio. En ese año y medio hemos estado trabajando, sobre todo, en los contenidos de la página web, potenciando un poco la programación de las salas de teatro alternativo que forman la red. Este proyecto ha estado siempre respaldado por los teatros públicos, ha estado respaldado por el Centro Dramático Nacional, por el Circo Price, y en su origen estuvo también por el Teatro Clásico. Lo único que ahora, al marcharse a la calle Príncipe, se ha salido un poco de la parte del mapa de la Pies y también por Casa Encendida. Este proyecto surgió, tuvo mucho poder de convocatoria, salió en muchos medios, habló de la red y después, durante un año entero, hemos estado trabajando un poco en las cosas que hoy os presentamos. Al ser un proyecto nuevo, pues nos encontramos con trámites que había que llevar a cabo, en plan de constitución, de asociación. Al ser un proyecto con tantas salas, era un proyecto ambicioso, y entonces hubo que ir un poco organizándose, encontrar a una persona para que coordinara la red. Y bueno, pues hoy sobre todo lo que os presentamos es lo que llevamos trabajando en todos estos años, en todo este último año en el que no se ha sabido nada de nosotros, era un poco por todo lo que presentamos hoy ahora. El proyecto más fuerte de la red es la creación de unos laboratorios de creación escénica, en el que actualmente se va a llevar a cabo en seis salas que forman la red de teatros. Y vamos a contaros un poco en qué procesos se encuentran y las características de cada uno de los laboratorios. El origen del proyecto de los laboratorios es sobre todo el dar apoyo desde las salas a la gente que está, a los creadores, a los directores, para que, y facilitarles un poco nuestros espacios, trabajar con las compañías en fórmula de coproducción. Contamos con la colaboración del Centro Dramático Nacional en cuanto a logística, hay un diálogo bastante fluido con ellos que nos apoyan en todos estos laboratorios, desde los encuentros que vamos a tener este fin de semana, sábado y domingo en el Teatro Valle Inclán, hasta con temas de logística interna de los laboratorios. Otros proyectos que estamos llevando a cabo es justo lo que os acabo de decir, el CDN nos apoya, quiere dar visibilidad a los espacios de teatro alternativo, y entonces para ello nos ha propuesto a lo largo de la Semana del Teatro, que empezará mañana con la presentación de un libro sobre producción de espectáculos. Nosotros estaremos el sábado y el domingo a las 12 de la mañana en la Sala Almirlo Blanco. El sábado estarán los directores de los laboratorios y el domingo estarán los directores y programadores que han generado un poco el proyecto de los laboratorios para hablar sobre todo de cómo trabajar en los tiempos que corren, con las salas, con los medios que tienen, con los tiempos que tienen, con las posibilidades que tienen, cómo se está creando hoy en día en los espacios alternativos. Os voy a ir presentando un poco los laboratorios y las salas que forman parte de estos laboratorios, y estaría la Sala Mínima, con su proyecto que se llama Club Privado Escena, que está dirigido por Orlando San Martín, luego está el Umbral de Primavera, con Ricardo III, una adaptación del texto de William Shakespeare dirigido por Xavier Ariza, estaría también Op de la Latina, con el montaje Arbricias y Melocotones dirigido por Tete Cobo, está también el Teatro de la Puerta Estrecha, con el montaje de La Tempestad de William Shakespeare dirigido por César Barló, La Escalera de Jacob con La Rebelión de las Hormigas dirigido por Eva Redondo, y Nuevo Teatro Fronterizo con tres líneas de investigación distintas, que han definido una sería Investro, otra sería Colaboratorio dirigido por José Sánchez Sinisterra, y Atractores Extraños dirigido por José Sánchez Sinisterra y Andrea Díaz Reboredo. Muchos de estos laboratorios van a tener ya una muestra, un primer acercamiento con el público durante la próxima semana, el día 27, el día del teatro, y algunos de los laboratorios, en función de las fechas de programación, de cómo tenían las salas y de las agendas también de los directores y de los actores, se van a ir desarrollando en los próximos meses, en abril y en mayo. Bueno, ahora sí que voy a ceder un poco la palabra a la gente de las salas, a los directores de las salas que están acogiendo los laboratorios, para que nos den una breve pincelada de en qué consiste cada uno de ellos. Pues vamos a empezar por Óscar, de Mínima Espacio Escénico, para que nos hable de su proyecto de Club Privado Escena. Vale, bueno, yo voy a hablar precisamente en nombre también de Rolando San Martín, que no ha podido estar hoy aquí por motivos de trabajo, está afuera. Bueno, Club Privado Escena surge principalmente de la idea, bueno, principalmente de la crisis de valores que estamos sufriendo en la actualidad, centrada principalmente en la pérdida de dignidad, en el valor de la dignidad, que ya no tiene ningún tipo de valor, la dignidad del individuo, y la hemos centrado principalmente dentro del sector, en la pérdida de dignidad del actor, de los actores. A partir de ahí empezamos a trabajar con textos de Fredes Buinda Gijón y del mismo Rolando San Martín, y surgió la idea de Club Privado, un club de actores, de actores, podríamos llamar elcéricos o de tercera o de cuarta, que se encuentran en un espacio y entonces pierden su propia dignidad en valor del espectador. Todos somos espectadores y actores en momentos determinados de nuestra vida. Y a partir de ahí estamos trabajando, seguimos el trabajo, la semana que viene mostramos parte de este trabajo y seguiremos investigando porque está siendo muy interesante el proceso. Y encima además habláis un poco sobre el estado del sector, ¿no?, en cierto modo, de los actores, de los que se encuentran con el mercado de las artes escénicas. Sí, hay un gran número de actores que se encuentran en una situación de supervivencia, ¿no? Y entonces mostrar esta realidad es complicada porque nadie quiere que se vea esta situación y creemos que es interesante y es importante mostrar la realidad, lo que vivimos muchos de los que estamos en esta profesión. Y bueno, yendo también más allá, intentamos ir más allá y abarcar también todos los ámbitos sociales que también quieras o no están afectados por esta situación. Todos los laboratorios tienen en cierto modo una línea común de trabajo y sobre todo temática, ¿no?, que es en cierto modo un poco la crisis de valores que nos estamos encontrando en la sociedad, ¿no? Y no hay mejor espacio que las salas de teatro y los creadores para hablar de este problema. Vamos a presentar también el laboratorio de Ricardo III, que acoge el umbral de Primavera. Lo va a presentar Vivi de la sala y, en cierto modo, ella es la madre de estos laboratorios. La hemos bautizado así, entre comillas, porque fue una iniciativa un poco de ella a la que se fueron sumando el resto de las salas, ¿no? Pero como que, en cierto modo, el motor de activación de estos laboratorios fue gracias a la inquietud de Vivi. Cuéntanos un poquito de Ricardo III. Bueno, voy a empezar por la inquietud. Y por la inquietud primero y luego por Ricardo. Bueno, sí, en realidad fue también llevado por Xavi, Xavi Ariza, que en el momento en que se abrió la sala inmediatamente pensó que había que generar también oportunidad, no solamente en el campo de la programación, sino de la creación. Fue un proceso con él de llevarme a resolverlo y a plantearlo incluso dentro de la red. Esto es importante porque a veces necesitas como el estímulo de las personas para llevar a cabo los proyectos. Cuando Xavi planteó la posibilidad de trabajar con un equipo, yo quise participar en esa formación del equipo. Había gente que había transitado por la sala, había gente que había llegado a mi sala, con la que yo sentí que había algo muy cercano. Y ahí decidimos, bueno, entonces trasladarlo a la red de teatros. O sea, eso sí que fue una idea mía. Me parecía que la red de teatros tenía que conformar, además, no solamente una imagen de barrio, de teatros independientes, sino también darle un perfil artístico. Aquí hay viejas figuras, como Sánchez o como Leo, que llevan en el barrio mucho tiempo. Y esto también formaba parte del estímulo, porque ellos llevan en esto mucho tiempo. El hecho de elegir Ricardo III fue, en parte, esto que está planteando. Hay un tema de crisis de valores, no solamente en la profesión, sino en la sociedad. Y qué mejor que un Ricardo III para poner sobre el escenario. Y en este caso hay mucha participación con el espectador. La idea es que el espectador no esté fuera como observador, sino hacerlo partícipe, de tal manera que se sienta implicado. Claro, se cuestionan valores que tienen que ver, efectivamente, con el poder, con la política, con los arribismos y con los asesinatos. Efectivamente, no vamos a tomar el Ricardo III específicamente de Shakespeare, sino que lo estamos llevando a una realidad más cercana. Incluso a la idea de puesta. Y es una cosa de mucho riesgo. De eso se trata el laboratorio. Podamos tener toda la libertad del mundo a la hora de que el director y los actores puedan explorar y puedan llegar a confirmar algo que de alguna manera estamos intentando, que es crear nuevas maneras de comunicar, crear nuevos públicos, nuevas maneras de llamada también a públicos. Porque eso es otro tema que también yo creo que es muy importante, hablando de los laboratorios, cómo crear un circuito también de gente interesada en estos espacios alternativos. Bueno, también se ha dicho que el 27, por ser el Día del Teatro, hemos elegido ese día porque nos parecía bastante simbólico. Se va a exponer un proceso que está abierto, entonces eso también forma parte de la experimentación. Y la idea es continuar, que esto sea el inicio. Sí, esa es nuestra idea. Es decir, logremos que esto tenga una continuidad, que no se quede solamente en esto. Por eso ya lo anunciamos como una primera edición de los laboratorios, como todas las primeras ediciones se ha ido trabajando para mejorar, para llegar en una segunda edición a más salas, con más proyectos, con tener también más respaldo institucional, con poder ofrecer mejores condiciones para las compañías. Y entonces, pues bueno, en cierto modo esto es el origen de un proyecto que queremos que tenga continuidad. Vamos a seguir hablando con los... Están entre nosotros también algunos de los directores de los laboratorios. Lo digo para la gente de prensa, si tiene interés en hablar con alguno de ellos, pues luego en el rato que tomemos un café podéis hablar y consultar para que ellos de su propia voz os cuenten sobre los proyectos. Ahora vamos a continuar con el Teatro de la Puerta Estrecha, con Eva Varela, nos va a presentar el proyecto que están llevando a cabo ahora mismo, de La Tempestad, dirigido por César Barló. Cuéntanos un poquito, Eva, cómo estáis, en qué proceso, en qué momento y lo que queréis contar con ella. Bueno, cuento un poquito del principio, del origen. Hace un par de años en la Puerta Estrecha abrimos un espacio que llamamos Factoría Escénica, donde damos habitación propia a creadores y compañías de manera permanente. Me parece que la oportunidad de los laboratorios es algo que ya está funcionando de alguna manera en la Puerta Estrecha desde hace un par de años. Y se me ocurrió la posibilidad de continuar con estos proyectos de cooperación, de generar red, implicar a varios de los creadores y compañías que están trabajando dentro y que tienen su casa en la Puerta Estrecha. Luego, yo como creadora, tenía un especial inquietud en poder montar un Shakespeare en alguna vez en mi vida. Así que, con esas dos variables, propuse a César Barló de Alma Viva Teatro y luego se fue sumando más creadores de la sala, a que nos atreviéramos a montar La Tempesta como un proyecto de riesgo, no solamente porque hablamos de un gran texto, sino también porque hablamos de una producción con nueve actores y con casi otros seis personas de equipo artístico y técnico y de producción. Me parece que era una buena plataforma, que también como Puerta Estrecha, como uno de los espacios con más recorrido dentro de la red, era una manera también de empujar, de dar base. Y ahí estamos. Empezamos el proyecto en noviembre, empezamos el laboratorio en enero y estamos en pleno proceso de creación e investigación. Está siendo una maravilla. Todo el mundo se está aplicando de manera extraordinaria, dadas las condiciones económicas y logísticas que tenemos todos. Y bueno, La Tempesta, quizá, César sería el que tendría que hablar mejor de cuál es el proyecto creativo en sí. Pero podría deciros que lo que leemos en La Tempesta, aparte ya de lo sabido, de la capacidad de Shakespeare para explorarla, el espíritu humano y las posibilidades que los humanos nos damos y la sociedad en general nos ofrece. En La Tempesta, básicamente, creemos que lo que nos interesa focalizar dentro de los múltiples temas y niveles de los que nos habla, es de un cambio, un cambio de orden, un cambio de un orden antiguo a un orden nuevo, en el que se ven indicados todos los que llegan a la isla y los que habitan en la isla. Y cómo se desarrolla ese proceso en un corto espacio de tiempo y a través también de la magia que Shakespeare plantea, no es más que el espíritu, el alma, la humanidad, la empatía, a través de ahí cómo pasan por cada uno de ellos, sin distinción por un proceso de transformación interna que les lleva a reconocer un orden nuevo en el que se puede vivir y existir de manera mejor. Y bueno, esto es todo. Tenemos una muestra abierta el día 1 de abril, el día 27 haremos un experimento audiovisual, que realizaremos, y estrenamos el día 26 de mayo. Y seguiremos en programación. Un compromiso que tenemos también desde la red y las salas es dar suficiente tiempo en la programación a que estos laboratorios puedan estar en cartelera. Hay un compromiso de que estén dos meses, tres meses, en función de la programación de las salas, pero que todo este trabajo tan arduo que se está llevando, pues que no quede en una cosa de pocos días de programación. Se quiere que tenga bastante visibilidad durante la programación de las salas de los próximos meses. Ahora Gerard, de la escalera de Jacob, nos va a hablar un poco de la rebelión de las hormigas, de un texto dirigido por Eva Redondo y del que es autora también. Yo hablé con Eva, le propuse, porque nos habían propuesto desde la red, hace esta locura que me encanta, que es que nos pongamos a crear y que creemos un laboratorio. Y bueno, la temática un poco de la sala, de la escalera, siempre trabajamos un poco el humor. Es como la más comercial que hay de la red. Nos estamos un poco más apartadas dentro de la línea que hay. Pero bueno, yo hablé con Eva, que a mí me encanta Eva lo que hace, lo que escribe, y escribe un texto rápido, maravilloso, con mucha crítica y con mucho humor. Tenemos aquí a Ramiro, que si queréis preguntarle sobre el texto, los podrá contar un poco cómo va. Y nada, no quiero... Eva es que no ha podido venir porque ha tenido un tema familiar, si no la tendríamos aquí, hablando de su proyecto. ¿Para cuándo lo es? ¿Escena 15 de mayo? 15 de mayo. 15 de mayo. Los ramos. Otro de las salas que acoge los laboratorios de creación es Of de la Latina, con un proyecto que se llama Albricias y Melocotones, dirigido por Tete Cobo, y con la compañía Tulitaba Teatro. Ellos lo que pretenden, tenemos aquí a Vicky de la compañía, que también podéis hablar con ella para que os cuente un poco en qué consiste el proyecto. Y en esta misma línea de crítica, de crisis de valores, están centrando su proyecto sobre todo en la desnaturalización de la mujer en la sociedad actual en la que vivimos, y llevándolo un poco al mismo terreno que desde el humor. Ellos han decidido hacer crítica y hacer crítica desde la parte más... de la forma que más fácil se piensa que se puede llegar al espectador, que es el humor. Ahora nos van a contar José Sánchez Sinisterra y Andrea Díaz Reboredo, un poco las líneas de investigación que ellos tienen con los tres laboratorios. Ellos realmente son los que más experiencia en cuanto a laboratorios tenéis, porque sí que habrá algunas de las salas que sean como las primeras experiencias que tengamos de llevar a cabo un laboratorio de investigación y de creación, pero vuestra línea de nuevo teatro fronterizo está muy basada en todo lo que es la investigación. Entonces, contarnos un poquito de cómo surgen estos proyectos y en qué fase se encuentran. Vale. Vamos a intentar ser sintéticos porque presentamos tres en vez de uno, pero son tres que tienen una relación interna, ¿no? Entonces, igual lo explicaremos desde ahí. Bueno, nos presentamos con... En primer lugar, hablaría de colaboratorio Investro. Para remontarnos al origen, sí es cierto que son laboratorios que tienen una vida previa a la propuesta de laboratorios, de la red, pero que quisimos darles continuidad porque al ser un espacio, el nuevo teatro fronterizo, dedicado a la creación a través siempre de la investigación, pues no tendríamos la necesidad de abrir grupos nuevos, sino de utilizar los que estaban en activo en este momento para darles una continuidad y un empuje. Entonces, por un lado, estaría el colaboratorio, que es un laboratorio permanente de investigación de dramaturgia actoral que dirige José y que ahora os contará él mejor que nadie en qué consiste. Y otro sería Investro, que se puedo yo comentar. Álvaro no ha mencionado el director porque yo no quería constar como directora. A pesar de yo haber abierto este laboratorio ahora ya dos años, en este momento sí que nos definimos como un laboratorio de investigación colectiva porque, bueno, el equipo hemos evolucionado hacia ello. Y cuento brevemente que Investro es un grupo de investigación plástica y escénica. lo que yo quería era juntar a gente que viniera de ámbitos del arte y del pensamiento diferentes y que convergieran en este laboratorio enfocado a la dramaturgia y a nuevos modos de dramaturgia que surjan no únicamente de la palabra, sino del resto también de elementos. Donde haya una validación de los elementos sonoros, visuales, gestuales, también textuales. Entonces, bueno, está compuesto por un equipo de personas que vienen de la ciencia, de las letras, de las artes plásticas, actores. Y Investro estaremos el mes de mayo en diferentes salas del barrio de Lavapiés. Todavía no sabemos, seguro que aquí también, en la puerta 13, estaremos y podréis ver a Investro este mes, el mes de mayo. Colaboratorio, por otro lado, José, igual nos puedes contar origen y qué se trata. Brevemente, aunque es... Servíos café, por favor. Brevemente. No, voy a intentar ser sintético. Simplemente, esto que llamamos colaboratorio, esa plasmación concreta en la confetería, en el nuevo teatro fronterizo, cuyo local es la confetería, de un trabajo de investigación que llevo haciendo, pues, yo diría, 35 años, primero en Barcelona, en el teatro fronterizo, el teatro fronterizo de Barcelona creó la sala Beckett, el teatro fronterizo nace en el 77, en el 86-87 abrimos la sala Beckett y allí continuó hasta que yo me vine a Madrid. Entonces, explicar la dramaturgia actoral no es fácil, simplemente diré que es un trabajo de investigación que se basa en dos, diríamos, dos conceptos fundamentales. Primero, el actor, la actriz, no son simplemente intérpretes, son creadores en sentido pleno de la palabra y, por lo tanto, deben, del hecho teatral, del hecho escénico y, por lo tanto, deben adquirir y experimentar y probar todos los factores, todos los recursos de la dramaturgia, considerada generalmente como el ámbito del escritor y o del director o directora. Entonces, la dramaturgia actoral nace en los 70, en mi trabajo en el Instituto del Teatro de Barcelona y luego en el Teatro Monterizo justamente para dotar a los actores y actrices de unas herramientas conceptuales también para, en el trabajo de improvisación, utilizar los saberes que tiene el dramaturgo o la dramaturgia. De manera que, para mí, el actor, la actriz son dramaturgos del cuerpo, del espacio y que tienen que ser capaces de manejar la complejidad que los autores y las autoras manejan en la escritura. Eso por un lado. Y luego, por otro, el otro factor fundamental es que la innovación en el hecho teatral se considera generalmente que está en el territorio de las nuevas tecnologías, la mistura de códigos, la hibridación del teatro con los otros artes. Yo no lo niego, pero yo reivindico desde hace muchos años la convicción de que la innovación también viene de los textos. A lo largo del siglo XX y del XXI hay una enorme cantidad de textos que plantean problemas a la puesta en escena, plantean problemas de la actuación, o sea, que son cuestionadores de los hábitos, de los requisitos, de los fundamentos del espectáculo teatral. Entonces, a mí me interesa el texto como mecanismo de indagación, innovación y cuestionamiento del teatro. Entonces, juntando esas dos cosas, empecé a fabricar a finales de los 70 una serie de ejercicios de improvisación, pero con pautas dramatúrgicas muy estrictas, muy rígidas, no siempre realistas, cada vez menos figurativas, hasta que a menudo los trabajos de improvisación, estas estructuras, los actores se manejan en la frontera entre la figuratividad, que es inherente al teatro, y la abstracción, que estaría, naturalmente, más cerca del ámbito de las artes plásticas. No se ha entendido nada, pero... Es una introducción también al último laboratorio que presentamos, que, bueno, ven a colación... Me faltaba una cosita solo, y es que este trabajo de la dramaturgia actual yo lo llevo haciendo muchos años, pero siempre por periodos breves en los lugares más variados, países distintos, talleres de tres semanas, de un mes, etcétera, etcétera, de manera que la investigación recaía mucho en mis propios procesos. Desde que abrimos la corsetería y un grupo de actores y actrices que me pidió un taller de dramaturgia actoral se sintió motivado, decidimos crear un grupo permanente. Y en este momento hay un grupo de actores y actrices que, sustancialmente, no todo, ha habido algunas renovaciones, llevamos cuatro años y pico investigando muchos, muchos de estos vericuetos de la dramaturgia actoral. Y eso para mí es un privilegio porque ahí nos podemos permitir investigar sin ninguna finalidad concreta, no para llegar a un resultado, sino para cuestionar permanentemente los hábitos interpretativos y también de escritura. Entonces, como síntesis entre estos dos laboratorios de los que os hablamos, de cual yo sería un poco la responsable de Investro, más enfocado a la imagen y José de colaboratorio, enfocado, digamos, más al ámbito textual, surge el tercer laboratorio que es Atractores Extraños, que presentamos juntos, dirigiéndolo juntos y que, bueno, es la unión del equipo de colaboratorio y del equipo, bueno, de algunos de los integrantes de colaboratorio y de algunos de los integrantes de Investro, con el fin de dar una continuidad a investigaciones de José respecto a los sistemas minimalistas repetitivos, unir que, como ya ha contado, tiene que ver con la línea entre figuratividad y extracción unido al trabajo que yo realizo con Investro que quizás tendría que ver, bueno, podrías contarlo un poco mejor qué le añadiría a este trabajo que ha realizado hasta ahora, qué le añadimos a Investro. Yo, entonces, bueno, justamente la integración no solo ya de elementos sino también de conceptos y de recursos que vienen más bien del mundo de las artes plásticas y de lo visual. Entonces, en el trabajo de la dramaturgia actoral los aspectos, diríamos, estéticos, plásticos quedan relegados a un segundo o tercer plano y en el trabajo que hicimos con Investro, concretamente en esa investigación de atractores extraños, pues se trataba de articular en torno a conceptos de la teoría del caos, ¿no? Pero no, eso no lo voy a hacer. Eso sí. Y bueno, calma. Sí, yo creo que es importante decir que para finalizar con estos tres que son laboratorios abiertos, ¿no? Siempre recibimos gente anual, gente que se puede incorporar, siempre hay gente interesada, pues a través del fronterizo se pone en contacto y son laboratorios abiertos y en constante... No, el laboratorio no es abierto. No, pero está un poco colapsado porque ya hay mucha gente... La actriz nos parece que hay algunas salidas y entradas, visitantes, gente en lista de espera, pero vamos, el núcleo es un núcleo relativamente fijo y estable. Investro, yo sí haría un llamamiento a gente interesada, ya digo, que en el teatro desde diferentes especialidades queda claro que estos trabajos no están dirigidos como los otros, me parece muy bien que haya esa diferencia a producir un resultado, a dar lugar a un espectáculo, es otro concepto del laboratorio, otro concepto de la investigación que me parece que eso podría complementarse, podría... Desde la red de teatros de la PIES queremos... Una de nuestras nuevas iniciativas también es reconocer la carrera y la labor y el trabajo que están haciendo personas a las que admiramos y que son emblemáticas para nosotros. Entonces, este año empezamos a otorgar una especie de premios, a hacer un homenaje a figuras relevantes por su recorrido y por su lucha por el teatro y por la investigación y entonces este año se concede este premio a José Sanchís Sinisterra, se le otorgará el martes 22 a las 8 de la tarde con colaboración con la Sala Mirador, estáis todos invitados para hacer un encuentro con José y como reconocer toda la labor como dramaturgo, como director, como una de las personas estandartes del teatro, de la creación de teatro. Me quieren enviar al asilo. No, él piensa en esas cosas pero al contrario, nosotros es un reconocimiento a la labor porque en cierto modo nosotros proyectos como la red de teatros de la Pies es continuar el testigo y el testigo que tú llevas haciendo durante todos estos años. Entonces, se le hará allí un homenaje con todo nuestro cariño. Y luego, uno de los platos fuertes o de las cosas que más fuerza nos da al proyecto de la red de teatros desde la Pies para seguir adelante es la incorporación de nuevas salas. La incorporación de nuevas salas, de nuevos creadores y nosotros estamos muy honrados y muy orgullosos de tener a una figura de proyección internacional y con un trabajo tan sumamente necesario y arriesgado hoy en día que es Leo Basi que le tenemos aquí que con nosotros es un honor tenerte aquí dentro de la red de la Pies y quería un poco que nos cuentes qué supone para ti pertenecer a este grupo de salas del barrio que nos hemos juntado. Primero de todo felicidad, sentir la energía una energía capillaria, una energía horizontal en un barrio, una energía también con muchos vectores diferentes que van en diferentes y algo que no había sentido en el mundo teatral desde no sé cuántos años. Entonces y además participando a esta energía horizontal con un proyecto más intimista que he hecho en mi vida intimista uno por el tamaño muy pequeño pero intimista más que todo por sus intentos y después hablar como esto creo que se integra muy bien con lo que todos aquí hacen. Hay muchos países diferentes yo trabajo de verdad en muchos países diferentes ahora mismo hasta hace dos o tres días estuve en Brasil donde voy a menudo y me conocen ahí por un cierto tipo de trabajo me conocen ahí más bien por mi versante político y trabajo en las favelas en las calles o con los pueblos indígenos y continuamente viajes aquí allá en Europa y también fuera pero el común denominador de todo lo que estoy haciendo es intentar devolver a encontrar el teatro como ritual que es que significa el momento cuando uno está en magia cuando uno hace algo y el otro lo está mirando y intentar borrar todas las convenciones el comercialismo las costumbres las habitudes que hacen que hemos perdido esto por eso me encuentro fantástico esta red de pequeños teatros y gente con un esfuerzo sin subvenciones para hacer entonces una coherencia y gente que entonces dan todo el corazón para levantar un proyecto y entonces en esta magia de las salas pequeñas esta magia encuentro algo de la magia que yo he podido conocer cuando no sé en Mongolia estás en medio de una enorme tundra y ves a unos xamanes que cantan con tres o cuatro voces diferentes estás tú en un frío rodeado de estos caballos y cómo puedo yo trasladar esta magia en Europa en una ciudad cómo volver a tener o como también he tocado en un pueblo en la Amazonia payasos amazónicos haciendo cosas con una tristeza pero haciendo rir con tristeza como un ritual y entonces desde muchísimos años dentro de mí tenía esta idea constante de desacralizar la vida desacralizar el payaso se ve en todos estos rituales que hay algo sagrado los xamanes son sagrados cuando cantan los estos tribus amazonias tristes que se tiran cosas encima y se dan hostias como payasos pero son rituales y son sagrados y por qué hemos perdido la sagralidad en nuestro mundo occidental entonces de ahí salta la idea yo me voy a hacer una capilla y voy a hacer una capilla para los payasos y voy a hacer una capilla por por sacralizar la ironía y por qué no hasta incluso el cinismo y poner esto en un debate sobre el laicismo un debate sobre nuestros raíces judio cristianos si no hay un momento de transición en esta nuestra sociedad occidental a buscar otros rituales y otra sacralidad entonces cojo este pequeño lugar que está muy cerca estamos a 50 metros somos vecinos y por mi placer y con la ayuda de mucha gente del barrio estos también muy importante por eso soy contento de estar en esta red pintores escultores de cosas cada uno a su manera una hora o dos meses trabajando y transformando un espacio súper pequeño en una capilla una capilla quizás que tiene mucho con el católicis pero muchísimo también con el mundo ortodoxo que conozco y estos capillas ortodoxos que tienen una potencia de ritual una potencia de sagralidad pero en un espacio de pocos metros cuadrados o por ejemplo lo que se puede encontrar también en india de los tempios de ganes el dios elefante entonces esta concentración en un pequeño lugar entonces esta desde tres años la cosa ha ido adelante adelante después me ocurre no solo hacer una cosa en tres dimensiones que puedes visitar pero después hacer misas misas en honor entonces de la sagralidad de la risa y evidentemente estas misas si han empezado a tomar forma y llego incluso a ver fieles ahora que vienen los domingos e intento en estos viajes volver siempre el domingo y se ha sido como una locura hasta este viaje en son viajes ahora que duran seis días voy a Brasil y vuelvo para la misa y vuelvo y voy a hacer con México voy otra vez en Brasil o en Alemania e intento siempre estar un domingo aquí y entonces y creo que de una cierta manera que lo estoy logrando hay este misterio de crear un espacio que no es un espectáculo pero que es entonces tocan valores de ritual de ahí visto que el espacio ahora existe y la gente está pidiendo más entonces lo tenemos el viernes el sábado por la tarde abierto que la gente lo visita tenemos ahora el viernes y sábado una pequeña un microcine como yo lo llamo para 20 personas atrás y hacemos proyecciones de una cosa muy particular son imágenes de los hermanos Lumière de 1896 que eran que son de mi bisabuelo increíblemente mi hermana descubrió que tenemos una larga tradición de circo y mi bisabuelo que era payaso fue filmado por los hermanos Lumière y entonces tengo la autorización de la de la fundación Lumière de proyectar esto entonces tenemos esto de proyecciones pero hay también una cosa más que se va a desarrollar el viernes aquí mismo al lado de este edificio hay un aparcamiento pues poca gente lo sabe pero este aparcamiento era el enorme famoso teatro Barbieri donde se hacían las cupletistas las más conocidas de Madrid al final del siglo XIX estaban ahí y no solo reuniones políticos debates las huelgas más importantes de los transportes públicos de Madrid fueron ahí creados después quemó se mudó en un frontón y después se transformó en los años 50 en un aparcamiento y no sé por las vibraciones y por muchas razones que queremos el viernes entonces haber cupletistas en esto porque estamos hablando de un lugar con un aforo de 25 o 30 personas como mucho pero entonces también hay como ritual de asociarse a las vibraciones que yo encuentro en este barrio y otra vez y para acabar al lado de un mundo que es solo enormes pirámides de poder o impresas que tienen 15 20 teatros en Madrid y hacen enormes producciones apoyadas por Vodafone no sé qué y tal de tener lugares donde la gente con todas sus energías y sus esfuerzos con las historias que tú contabas de la dignidad intentar encontrar la creatividad la dignidad y defender la libertad de expresión a costa de vivir en una situación infrahumana con poco dinero y tal pero todo esto es esto que el barrio de la Vapiaz todavía a pesar de la masificación del turismo y de las terrazas y de transformarse en una especie de enorme lugar de botellón y todo pero a pesar de todo esto todavía existe un espíritu una energía una voluntad creativa y creo que es único que esta cosa se ha podido unificar canalizar y además uno al otro ayudando de saber que hay a nuestro lado otros creadores con los mismos problemas pero con las mismas ganas de triunfar y de pasar por encima a los problemas entonces creo que es único yo he viajado en su principio en Nuevo York había Off Broadway que era muy parecido pero como muchas cosas en Nuevo York se han perdido estos espíritus se han quedado un poco por ahí pero esta idea que hay una complicidad de unas salas que se ponen cosas pequeñas fuera de las convenciones de las normas y que defienden un proyecto cultural y asociándose podiendo hacer por ejemplo una rueda de prensa de esta manera con más fuerza que si fuera una cosa de cada sala individualmente entonces por todas estas razones soy muy contento y muy feliz de participar abierto a escuchar otros proyectos y encontrar viejos amigos y honorar este espíritu bohemio que siempre menos se encuentra en muchos países del mundo y para acabar tenemos aquí presente teleca quiero también agradecer a teleca de este pequeño espacio de las misas teleca ahora la televisión española da la misa católica en directo entonces teleca de la misa patólica en directo y yo lo he dicho con oscar y si vosotros también encontrar relaciones con teleca porque ellos no sé que estamos haciendo negocio ya pero de negocio yo puedo decir que no hay mucho negocio es corazón más que todo pero difundir y de la misma manera que la independencia y el proyecto teleca por lo que es el audiovisual yo creo que es muy parecido al proyecto de la red de los teatros por lo que es el teatro en directo y entonces hay una sinergia que ven si esto se puede transformar en algo más más fuerte bueno muchísimas gracias a vosotros gracias Leo nos va ahora vamos a conocer un poco su espacio nos va a bendecir con sus palabras y con su fuerza y su energía una mini misa porque si no es coñato la misa a la luz y nada como tú bien has dicho este proyecto es un proyecto de colaboración en el que todas las personas que están aquí y que no están aquí forman parte de ello y con su hipotecando su energía su esfuerzo y su tiempo es como sale adelante porque por por desgracia los proyectos de nueva creación hay veces que tienen poca ayuda por ser experimentos por ser cosas novedosas la gente nosotros contamos con con el fuerte refuerzo de los teatros públicos pero bueno realmente es un un proyecto que sustentamos con nuestro trabajo con nuestro trabajo y nuestra dedicación de las 24 horas del día para que esto salga salga adelante lo que sí podríamos estar hablando un montón de tiempo de todas las cosas que suceden en las salas de teatro alternativo no olvidar que existen muchas salas que no están aquí que existe una programación muy variada que en todos los espacios están un montón de compañías y hay un montón de propuestas muy interesantes y que tienen algo distinto que no tienen el resto de teatros que es un compromiso y una cercanía respecto al público y nada más os invitamos a tomar algo y que habléis también con los directores de los laboratorios que están por aquí por si les queréis preguntar cosas y que ellos de su propia voz os puedan contar y nada muchas gracias y a la misa a la misa hola César hola los dos ¿cómo estás? bueno estamos aquí con César que trabaja en el laboratorio de la puerta estrecha que dirige Eva y está con un montaje muy arriesgado pero maravilloso que es la tempestad de Shakespeare y que nos va a hablar de ella pues a ver nosotros estamos con la tempestad de Shakespeare gracias a la invitación de Eva de la puerta estrecha somos un equipo de unas 15 o 18 personas investigando sobre todo lo que plantea entre la realidad el sueño la venganza y el perdón en la tempestad y estamos esperando a que llegue el 26 de mayo para estrenar ¿qué más podrías aportar para que la gente que no conoce la tempestad le interese y venga? bueno pues lo primero que tiene que saber es que es el último texto de Shakespeare es en el que recopila todo su saber y todo su conocimiento dramatúrgico para generar una apuesta un texto en el que junta tanto la fábula el cuento como la metateatralidad o sea que es consciente que está haciendo teatro y nosotros lo estamos transmitiendo a través de un ritual que es el ritual de comunión entre el público y los actores alrededor de todo el espacio de la puerta estrecha porque se va a desarrollar a través de todas las salas del teatro y vamos a convertir la puerta estrecha en la isla de Perospegó bueno así que ya sabéis en la sala de la puerta estrecha la tempestad nos esperamos bueno vamos a la siguiente propuesta venid por aquí vamos a hablar con Andrea de Teatro Fronterizo que ella tiene también varios proyectos va a ser sintético porque son tres con Sanchi Sinisterra hola ¿qué tal? ella es Andrea nos va a hablar de sus proyectos estamos para TeleK hablando de los laboratorios de la red muy bien bueno yo sí represento al nuevo Teatro Fronterizo como hemos contado ahora participamos con tres laboratorios en vez de con uno como el resto de salas por la propia naturaleza del Teatro Fronterizo que es un espacio dedicado a la investigación a la formación y por ende también a la creación como resultado bueno que sabéis que son muchos años de Sanchis trabajando en la investigación lleva cinco años ¿no? con el Teatro Fronterizo bueno aquí en Madrid van a ser cuatro años pero bueno esto viene de la sala Beckett en Barcelona y la trayectoria de José Sanchis pues como sabemos es inmensa ¿no? claro bueno sabemos que son tres laboratorios pero todas van unidas y ¿no? o sea cada una converge en una misma claro sí nosotros queríamos dar continuidad a talleres que ya bueno a laboratorios que ya teníamos en este caso son dos uno dirigido por José Sanchis de Sinisterra que es el colaboratorio es un taller de dramaturgia actoral que lleva tres años en Madrid es una actividad permanente que se puede ver el mes este mismo mes en la cuarta pared el día 28 y Investro que es un proyecto que abrió en el nuevo Teatro Fronterizo hace dos años con la idea de investigar nuevas formas de dramaturgia vinculadas a la imagen y de reunir crear una hibridación entre artistas y pensadores de diferentes áreas del pensamiento y la creación es decir filósofos filólogos artistas plásticos gente formada en teatro y digamos que ahora mismo Investro se define como un grupo de creación colectiva si tuvieras que decir algo a un espectador que no sabe lo que va a haber ¿con qué palabra lo definirías? a Investro bueno lo que va a haber en el mes de mayo vamos a estar en las salas del barrio Lavapiés y lo que va a haber es un proceso podríamos decir que es un proceso no estamos enfocados a obras a resultados en sí pero digamos que el proceso en sí puede considerarse un resultado ¿vale? o sea que no sabríamos muy bien qué va a pasar ¿es la sorpresa? bueno en concreto Investro en el mes de mayo lo que vamos a hacer es una investigación en el propio entorno del barrio Lavapiés vamos a estar un mes entero trabajando en el barrio en las calles y en los interiores de bueno viviendas espacios culturales etcétera y toda esa información que vamos a recabar desde imágenes a textos a reflexiones personales históricas ¿no? en referencia a arquitectónicas urbanísticas en referencia a la historia actual del barrio lo podréis ver en las salas una vez a la semana del mes de mayo o sea en total cuatro representaciones vais a ver ese material real ficcionado de alguna manera o poetizado en un espacio escénico que van a ser las salas del barrio Lavapiés esto por el lado de Investro y luego quedaría el último y ya concretizo más que sería Atractores Extraños es el tercer laboratorio que presentamos dentro de la red que es una síntesis entre el equipo de Investro más dedicado a la creación colectiva y la imagen y el equipo de colaboratorio más enfocado a la palabra y a la dramaturgia actoral y en Atractores Extraños dirigimos José Sánchez Sinisterra y yo conjuntamente y bueno resumiendo tendría que ver con la relación entre la frontera entre la figuratividad y la abstracción bueno esto para alguien que no está habituado a estos lenguajes a lo mejor es difícil pero podríamos decir que se conjugan varias disciplinas artísticas y que intentan conjugarse ¿podríamos decir algo así? Sí, sí exactamente bueno pues vamos a seguir porque también nos espera Leo Bassi en su patólico que es el nuevo integrante de la red de teatro gracias Andrea a ti a vosotros por favor ¿me sirve verdad? sí, sí, sí aquí Pablo Iglesias el verdadero hacía sus grandes discursos políticos aquí dentro la Carmen de Burgos otra aquí sí, estaba aquí y pidiendo el derecho del voto de la mujer aquí mismo y pues y pues cupletista la Irene Cohen con su cuplet más famoso que se llama La Pulga fue estrenado La Pulga y fue cerrado inmediatamente después por la policía porque se quitaba buscando La Pulga la chica se quitaba entonces estamos aquí gracias